Mire, hay algunos reclamos por parte de la población y es que ante el paso de la pandemia la atención en hospitales públicos ha sido deficiente, acusan que es lenta debido a la falta de insumos médicos, es lo que sucede ahí con algunos pacientes en el hospital Rubén Leñero aquí en la Ciudad de México. La lentitud en los procesos quirúrgicos de los hospitales públicos se ha recrudecido, sobre todo después al paso de la pandemia. En una visita aleatoria, Grupo Imagen llegó al hospital Rubén Leñero de la colonia Un Hogar para Nosotros, Alcaldía Miguel Hidalgo. Aquí se puede detectar fácilmente la impotencia y desesperación de los familiares en la calle, quienes esperan noticias de sus pacientes. Tuvo un accidente automovilístico en este auto rojo el 16 de octubre y desde entonces se encuentra hospitalizado en una cama sin intervención. Tuvo triple fractura de cadera y toda una pierna inmóvil, para lo cual requiere placas, clavos, tornillos y una prótesis, pero los suministros están escasos. Afortunadamente para su familia, Juan Luis está consciente, comenta su hermana Angélica. No ha tenido una buena atención, al contrario, le traen vuelta y vuelta que ya llega su material, que ya llega su material para la operación y nunca hemos visto nada. Al contrario, él ya tiene ahorita unos coágulos en el pulmón. Los médicos ya le advirtieron que en caso de que no tenga mejoría, tendrá que ser trasladado a terapia intensiva, por lo que seguirá respirando a través del oxígeno. Le han ofrecido a Angélica llevarse a su hermano a casa, como le han tenido que hacer otros familiares con sus pacientes, hasta que llegue el material y sea posible operarlos. Ayer supuestamente hablamos con el director general y nos dice que no, que tardan hasta 15 semanas para que les traigan el material, porque nada más son cuatro proveedores los que trabajan para cuatro hospitales. Otros familiares que sufren la larga espera son los hermanos Sánchez, pues su madre tuvo fractura en la rodilla izquierda y se ven obligados a obtener unos folios para conseguir que los insumos lleguen pronto. Porque hay muchos pacientes que lo necesitan y hay pacientes que están mucho más antes que mi mamá, más o menos como tres meses, que están esperando su material y pues nada más. Pero como nos dijo el doctor adentro, es que a veces ellos no dependen de ellos, sino de las casas que proveen el material. De hecho, hay que ir aquí mismo con la trabajadora social o hay que ir a las oficinas generales donde ellos nos mandan para pedir los folios del material que tienen asignado para el paciente. Hay que ir a las oficinas generales para que estarles metiendo presión, para que nos soltan más que nada rápido el material para nuestros pacientes. Mientras tanto, en la casa de Juan Luis, del primer caso expuesto aquí, se respira un aroma de tristeza y desesperanza. Sus papás también ponen la situación en manos divinas. No estuviera con el problema que tengo de la vista y de mis pies, yo estaría a diario con él. A consecuencia de que está en una sola posición, le ha dado una trombosis. Para mí eso es lo que me preocupa más, que se vaya a enfermar de otra cosa. Fui a la vacílica a pedirle a la vírgula, pues sí, nos concedieron el medicamento que requiere. A ver si es pura casualidad nos ayuda y a ver si sale adelante con eso. El tortuguismo pone en verdadera angustia a quienes por cualquier causa ingresan a algunos hospitales del sistema de salud. Para estas personas la paciencia debe convertirse en tolerancia, aguante y a veces resignación, mientras el tiempo se vuelve crucial y angustiante para todos. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.